Hola amigos de Pasión por las Motos, mi nombre es Yamileth Carrera y hoy me encuentro aquí en Motique BRC de Majadas para que ustedes puedan conocer todo lo que tenemos en esta tienda, así que acompáñenme. Al ingresar lo primero que van a encontrar son nuestros más de 80 estilos de gorra, tenemos desde marca Fox y unas cuantas de marca Alpinestad. Contamos con diferentes colores, tallas, estilos de nuestras gorras. Bueno, de este lado a la par de las gorras contamos con toda nuestra área casual, en este caso como pueden ver tenemos nuevo ingreso de sudaderos de mujer y de hombre, así también como t-shirts para niños, adultos, ya sean mujeres o hombres. De este lado también contamos con todas las chumpas del nuevo ingreso de Fox que son rompevientos, que son esenciales para cuando estamos en la pista y demás, ingresaron tres colores. También tenemos todas las jerseys especiales para niños y en la parte de aquí abajo como pueden ver tenemos trajes de marca O'Neill para los que hacen motocross, enduro y por este lado pues jerseys sueltas para quienes quieran combinar con otros pantalones. Tenemos todas las chumpas impermeables marca Nelson Rigg y Acervis que son esenciales para este tiempo de lluvia. También en Motique tenemos sudaderos de marca Alpinestar que son esenciales para casuales y a la parte todos los que hacen calle, chumpas de marca Acervis, pantalones, en la parte de abajo tenemos botas, cobertores para la moto, diferentes impermeables, así también como bolsas, mochilas y bolsas de tanque. Por este lado tenemos todo el equipo esencial para nuestra moto, como plásticos, también protectores para los timones, timones. En la parte de abajo como pueden ver también tenemos las rampas que son marca DRC, los boards que son esenciales para las pistas, así como también los tanques de gasolina y las bases para las motos. Comenzamos con nuestras marcas de lubricantes, aquí en esta tienda contamos con 5 marcas en específico, tenemos la marca Castrol, Repsol, Lucasoy, Motul y también para los que hacen bici, si les puede servir, tenemos Muko. En esta área de aquí como pueden ver tenemos diferentes cosas también para su moto, como los handwares, mangos de las diferentes marcas como Ariete, Audi, DRC, también hay manecillas y contamos con las cinchas, tenemos 4 colores específicos de cinchas, son marca Acervis, así que ustedes pueden venir y adquirir su cincha y no se queden sin la suya. En la parte de abajo contamos con llantas especiales para motocross y enduro, así también como los tubos IRC, filtros de aire y diferente equipo para su moto. Por acá como pueden ver tenemos nuestra pared de cascos, tenemos cascos para calle, doble propósito, motocross. En la parte de arriba tenemos todos los cascos que son esenciales para niños, para todos los más pequeños que son marca Fox, V1, también Shift, algunos Acervis. Por este lado tenemos las rodilleras esenciales para todos los que hacen moto, tenemos las Titan Sport y Titan Race en una super promoción a 199. En la parte de abajo pues contamos con rodilleras marca Acervis. También por el otro lado tenemos rodilleras para calle de marca Fox y también Shaft. De este lado tenemos todas las botas que son esenciales para ti que haces motocross, enduro o también los que hacen calle. Tenemos las Fox Instinct, Motions, también tenemos para niños las O'Neill Rider y Element que son estas negras de acá. Y por el otro lado pues también tenemos de marca Acervis. Eso fue todo nuestro recorrido aquí en Motik Majadas. Recuerden que nos pueden encontrar en Centro Comercial Las Plaza en el local 33 de lunes a viernes de 9 de la mañana a 7 de la noche y el sábado en nuestro horario especial de 9 de la mañana a 6 de la tarde.